El PESUP le entregó la ciudad a Lampa, el PESUP le entregó la ciudad a los pranes y debo decir además con profunda preocupación que eso no solamente es lo que está pasando en Maracay. Si tuviéramos acá el dispositivo tecnológico que nos permitiera ir componiendo un mapa de Venezuela, ustedes podrían ir apreciando cómo a esta situación del control que tienen Johan Petrica, la richanga y otros pranes en Maracay, habría que agregar, imagínense ustedes el mapa de Venezuela, entonces ya colocaron una mancha roja sobre Aragua, ahora colóquenla sobre el corazón de Huarico y la extensión que va hacia el sur de Aragua, hacia todo el lado de Barbacoas y San Casimiro. Bueno, esa es la República del Picure, eso no es exactamente Venezuela ahora, eso es la República del Picure. Amplias zonas del territorio nacional están bajo control de Lampa, ya no es un tema figurado, ya no es un tema de discurso, no estoy hablando de control físico, de ejercicio de soberanía, ¿qué hacen esos sujetos? ¿Por qué digo ejercicio de soberanía? Bueno, porque ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos, por ejemplo, establecen aduanas para decir quién entra y quién sale a un determinado territorio, bueno, eso lo hace Lampa hoy. El gobierno cobra impuestos, el Lampa está cobrando vacunas, el gobierno administra justicia, bueno, el Lampa aplica pena de muerte, el Lampa es el gobierno real en buena parte del país hoy y para que eso no siga siendo así, para que ese proceso de disolución del Estado venezolano y de la sociedad venezolana no se siga profundizando, aquí hay que producir un cambio.